¿Qué tal coleccionistas del mundo? Yo soy Rafa Magia y esto es Ninja House. Si quieres saber cómo nos van a colar otro Beebuck y Rocksteady en la línea cartoon, quédate, este video es para ti. ¡Vamos con la intro! ¡Ay, la línea cartoon! La línea cartoon me va a mandar directamente a la miseria, maldito NECA. Hashtag NECA, déjame vivir. Mi corazón se pone contento al saber que voy a abrir un nuevo cartoon de NECA y mi bolsillo llora. Pero no puedo evitar enorgullecerme de que la línea cartoon es una de las líneas más grandes. Hemos abierto todo de la línea cartoon de NECA. Si te has perdido de algo, por favor, link aquí arriba para que veas todo lo que existe y todo lo que hemos abierto hasta ahora en el canal. Pero hoy llega el dojo, lo que vendría a ser el tercero en número de orden de cuatro por entregarnos a... Super Beebuck and Mighty Rocksteady, es decir, sus versiones de robots. ¿Qué dicen? Lo abrimos y descubrimos qué genialidad nos trae NECA en esta oportunidad. La línea cartoon. Estúpida y maravillosa línea cartoon. Es sin duda de las mejores líneas actuales de coleccionables que han podido salir. No me canso de decir que en mejores manos no pudo caer nuestra franquicia. Pero ya te sabes nuestro hashtag, ¿no? Aquí en Ninja House no hemos dejado pasar absolutamente nada de esta línea, porque nos cautivó desde el día 1, allá por el 2017. Así que, link aquí arriba si quieres ver todos esos videos. Los abrimos todos para ustedes. Calla completista. Ok, esta vez lo acepto, pero solo con esta línea, ¿eh? Lo acepto con el pecho inflado y lleno de orgullo, aunque mi bolsillo me haga la ley del hielo. De hecho, se nota que el tío Randy ya tiene sus favoritos en esta línea, además de Shredder, y son sin duda Beebuck y Rocksteady. ¿Que por qué lo digo? Porque este par tiene tres lanzamientos hechos y uno más en camino. Recordemos un poco. El pack regular, el original, el primero en salir, el que todo el mundo quería. Luego, el pack exclusivo de Loot Crate con los disfraces de conejos de pascua. Un pack de la línea Turtles in Time, esta vez dibujados y pintados en 16 bits, disfrazados de piratas como bosses del juego de Super Nintendo. El que abriremos ahora en sus formas de robots. Y recientemente anunciados en la San Diego Comic Con del 2022 con sus trajes de superhéroes. Y creo que podríamos seguir contando en un futuro no muy lejano. Aunque este pack no son específicamente Beebuck y Rocoso como tal, ¿sabes en qué episodios salen? ¿Tienes idea de dónde salen también los accesorios rebuscados con los que vienen? Pero antes de saber todo eso, no dejes de darnos un riquísimo y suculento like. Y de suscribirte a Ninja House, es gratis. Si no lo haces, serás víctima de la tecnología, pero así tipo Black Mirror. Y ahora con eso... Super Bebop and the Mighty Rocksteady, así tal cual, es el título del episodio número 27 de la tercera temporada de la serie animada del 87, escrito por David Caron y Larry Carroll. A pesar de llamarse así el capítulo, dentro de él son cambiados los nombres por confusión y se les llama Super Rocoso y Poderoso Bebop, o sea, al revés. Si no viste ese episodio o no lo recuerdas bien, tranquilo, aquí te lo contamos. A Bebop y Rocksteady se les encomendó la tarea de colocar un nuevo dispositivo llamado Mesmerizer, o algo así como hipnotizador, en la parte superior del edificio de noticias de Canal 6. Este hipnotizador fue creado por Crank con la intención de controlar la voluntad de todos los humanos en el mundo. Los mutantes no se vieron afectados por el dispositivo y por lo tanto, este dúo fue el principal candidato para ir a instalarlos. Bebop y Rockoso inicialmente tienen éxito, pero caen a través del techo de edificios con el hipnotizador en la mano y posteriormente son perseguidos por las tortugas niñas. Shredder está furioso, y quien no, pues la culpa es tuya, Shredder, ¿por qué mandas a este par? Por fallar una vez más. Crank ata a los dos mutantes y usa un dispositivo para crear clones supermutantes cibernéticos de ellos, llamándolos Super Rocksteady and Mighty Bebop. Crank explica que son más fuertes y más inteligentes que sus contrapartes orgánicas. Crank también ha fabricado un amuleto que protege a Shredder, que es humano, de este Mesmerizer. Y los dos clones supermutantes acompañan a Shredder al Canal 6 o una vez más. Poco saben los villanos, sin embargo, el hipnotizador fue dañado en la misión anterior al caer del techo. El Mesmerizer recién instalado afecta las ondas cerebrales de los humanos, solo que esta vez, en lugar de hacerlos subordinados a Shredder, los hace comportarse como niños. Las tortugas que están en una pizzería ven a la camarera y al chef, así como al presentador de Canal 6 en la televisión, actuando de manera peculiar y deducen que el dispositivo se ha implementado nuevamente. Corriendo hacia el edificio del Canal 6, Super Rocksteady y Mighty Bebop les niegan el acceso más allá del vestíbulo. Se produce una pequeña pelea y Mighty Bebop lanza un globo gigante a las tortugas, obligándolas a salir por la puerta. El globo las impide volver a entrar, ya que ahora bloquea las puertas y no se puede mover. Algún tiempo después, las tortugas intentan escalar el edificio con ventosas. Los dos robots golpean el edificio con sus hombros, hasta que las tortugas caen. Shredder comienza a quejarse con Crank sobre el estado de los efectos del hipnotizador. Al darse cuenta de que Bebop y Rocksteady han roto el dispositivo, les ordena que lleven un disco con los esquemas del hipnotizador al edificio del Canal 6 para que pueda repararse. Sin embargo, Bebop y Rocksteady toman accidentalmente el disco con los planos de Super Rocksteady y Mighty Bebop. O sea, otra vez se confunden. Los dos se encuentran de nuevo con las tortugas y Donatello se da cuenta del valor del disco y se pone en marcha con un plan. Bebop y Rocksteady dañan aún más el dispositivo, provocando un comportamiento más errático todavía en los humanos. Ahora se hacen pasar por animales. Donatello reprograma a los supermutantes, haciendo que ahora bailen el vals con Shredder. Rafael lanza su Sai a la torre de radio derribando el Mesmerizer y al estrellarse contra la azotea, los dos robots hacen un cortocircuito y explotan. Una victoria poco sustanciosa para dos robots que supuestamente eran mejores que Bebop y Rocksteady, pero bueno. En 1993, junto con las figuras Robotic Rocksteady y Robotic Bebop, se lanzó una figura llamada Mighty Bebop. Esta figura, sin embargo, no era de ninguna manera similar al Mighty Bebop de la caricatura, sino que se basó ligeramente en la personalidad del superhéroe de Bebop del episodio Las Aventuras de Rino Man, episodio del cual hablaremos cuando lleguen las figuras. En este 2022 se lanzaron ya las figuras de estos robots de Bebop y Rocksteady por parte de Super 7, haciéndole el tributo a Playmates. Ya abriremos esas figuras también en el canal, quédense siempre atentos. A pesar de haber aparecido una sola vez en la línea Cartoon, podemos ver que sus siguientes apreciaciones han sido bastante importantes al desarrollo de juguetes, seguramente por el diseño y por toda la onda robótica que estuvo de moda por aquellos años. Ahora que sabemos un poquito más del tema, llega nuestro dojo. NECA Cartoon Series, Teenage Mutant Ninja Turtle, Super Bebop and Mighty Rocksteady, 7 pulgadas, ¡qué rico eso! Anunciados durante el evento virtual Jaulatón en marzo del 2022 y enviadas al público en mayo del mismo año, estas versiones potenciadas del dúo más tonto de ayudantes de Shredder llegan en una caja con ventana amplia que nos deja ver estas maravillas que estamos a punto de abrir. Colores respectivos de la línea Cartoon y tipografía tortuguera clásica. Una buena gráfica de este par en la parte baja de la caja y en los laterales fotos de ambos personajes en cuerpo completo y en la parte posterior una leyenda propia de esta línea. También fotos del par en una pose badass y luego tres figuras más para que se vengan a la colección. Sacarlos de su empaque se siente como si traicionara a los de carne y hueso o mejor dicho a los de papel y tinta, es decir a los originales, como si votara a Vivo Virrocoso por ineptos y los cambiaría por estos más robustos e inteligentes. En pocas palabras, me siento como un Shredder. Recuerda retirar los accesorios con mucho cuidado porque podrían salir disparados. Super Vivo se para en nuestra mesa con casi 19 centímetros de altura y puedo decir que se ve imponente, robusto y alucinante. Neka se lució con el esculpido. El rostro robotizado de este personaje es tremendo, desde el moicano con la coleta pasando por las gafas blancas y el piercing en la nariz del mismo color, las orejas de hojalata caídas y un par de colmillos que sobresalen de sus fauces. El par de tornillos que sujetan la mandíbula hacen que sea tal cual lo vimos en la pantalla. Este jabalí de lata viene con un par de hombreras de color mostaza de donde salen de cada una de ellas un cañón corto, esculpido con un chaleco rojo, unido por una franja negra. Trae además una especie de dije en el cuello, un cinturón con hebilla de botones, ya saben, son robots y son hechos con tecnología. También trae cual botones de Predator, una muñequera en cada uno de los brazos. Las piernas pintadas en dos tonalidades de gris dan la impresión de que sí fueron ensamblados con maquinaria pesada, rodilleras y canilleras hechas con placas hasta llegar a los pies mecánicos con cinco dedos. Le dan una buena estabilidad a este super vivo. Además tienen el guiño de estar pintados del color de la zapatilla del original. Definitivamente buscar un equilibrio de apariencia de metal y al mismo tiempo mantener mediante el pintado y trazado la estética cartoon es digno de aplaudir, porque así se vieron en la TV. El poderoso Rocksteady se para en nuestra mesa raspando los 19 centímetros también de altura y creo que es mi favorito de este dúo metálico. Míralo, míralo nada más, se ve masivo, impactante y por supuesto brutal. El esculpido de cabeza cubre con creces lo que uno como fan puede esperar del trabajo de este sujeto por parte de la marca. Ojos hundidos, colmillos sobresalientes, cuernos en la nariz, orejas con el interior tipo red y mangueras mecánicas en la mandíbula. Fosas nasales también hundidas le dan ese look de robot pesado. Este rinoceronte bicentenario trae una pechera de color mostaza por delante y marrón por detrás. Ya saben las tonalidades para mantener la estética cartoon. Con una incrustación que parece un equipo de sonido de automóvil de los 80. Más mangueras mecánicas recorren el tórax y suben hasta la espalda donde se unen, allí arriba. Aquí el poderoso Rocksteady solo trae muñequera derecha con botones porque de la izquierda sale otra arma de cañón tipo láser. Las piernas tienen un look más metálico, gracias a esa tonalidad de gris oscuro que se hace más oscuro al llegar a los pies. Los personajes son perfectamente diseñados para soportar el peso de este tonto titán de hojalata. A pesar que son figuras basadas en personajes previamente entregados, hay que admitir que es un esculpido completamente nuevo. O sea, este no es un repaint que a veces nos entrega NECA. Aquí han trabajado desde cero y le han puesto bastante amor. Bien ahí, tío Randy. Ambos personajes vienen por defecto con un par de manos tipo puño cerrado. También ambos traen un par de manos abiertas robóticamente orgánicas. No sé si está bien dicho eso, pero esa es la idea. Ambos vienen también con una mano derecha tipo gun grip. Ya sabes, para coger un arma y con el índice tener el gatillo cubierto. Cada uno de ellos también trae una mano izquierda tipo C-grip para coger el accesorio de turno. Este 2-pack viene con un dispositivo llamado Polarity Deflector, que aparece en el episodio número 18 de la segunda temporada llamado El Regreso del Tecnódromo. Crank lo envía a la Tierra a través de un portal y le dice a Schroeder que lo conecte al panel de control principal de la central hidroeléctrica de las Cataratas del Niágara. Schroeder, B-Buck y Rocksteady van hasta allá. Toman el control de la central eléctrica y conectan el dispositivo, agotando así la electricidad de Nueva York y transportándola a través del portal hacia el Tecnódromo. Viene también con esta bomba de tiempo con un cable amarillo y rojo, que al principio pensé que era el mesmerizer o hipnotizador del episodio que estábamos revisando al inicio. Pero no, no es el mismo. Esta bomba sale en el episodio número 42 de la tercera temporada titulada Mr. Ogg va a la ciudad. En la parte que Schroeder junto a B-Buck y Rocksteady tienen como prisioneros a Miguel Ángel y a Rafael, que están atados por cuerdas. Los tienen atrapados junto a esta bomba, a punto de explotarles. Y vale decir que están encima de una embarcación petrolera, que le daría petróleo al Tecnódromo. Un parquímetro desplantado del concreto, con restos de tierra y asfalto en la parte de abajo y un buen pintado manteniendo la estética Toon, que lo vemos siendo usado por B-Buck en el episodio número 13 de la segunda temporada titulada La invasión de las ranas. Debut de las ranas punk. B-Buck y Rockozo estaban llamando la atención, destruyendo la ciudad así como matando el rato, cuando las tortugas van a impedirlo. En medio de la lucha, B-Buck estaba a punto de golpearlos con este parquímetro hasta que Schroeder solicita su presencia y deja caer el parquímetro al piso. Y las tortugas se libraron del golpazo, pero no del tropezón con el mismo. Super B-Buck trae un arma láser de cañón tipo taladro y el poderoso Rocksteady, trae también un rifle láser con mira telescópica, que pensé que era el arma genérica de estos dos en sus formas originales. Pero si vemos a detalle el episodio 4 de la temporada 1 llamado Los adolescentes de la dimensión X, vemos específicamente estas armas utilizadas por B-Buck y Rocksteady tratando de atinarles a los jóvenes neutrinos. Salvo las manos, todos los accesorios no son propiamente de estos personajes. Todos los demás le pertenecen a la pareja original en diferentes episodios. Creo que nos merecemos un like por encontrarlos todos, ¿no? A pesar de que son robots super tiesos, estos se mueven y se mueven bien con más de 28 puntos de articulación, que están en cabeza, mandíbula, brazos, algo limitado, eso sí, antebrazos, codos, manos, tórax, cintura, piernas, rodillas y pies. No sé con cuánto más nos siga sorprendiendo Nekka sobre esta línea cartoon, que por cierto tenemos muchas cosas más por abrir, tengan calma. Pero este par no sabía que lo necesitaba en mi colección. Y si tienes una colección de bebops y rocosos, como mis amigos Paolita y Cristian, al cual les mando un abrazo y un beso, este pack sin duda alguna tiene que estar en esa repisa. Y dime si Nekka no nos pone cada vez más difíciles encontrar estos accesorios y estos guiños dentro de los episodios. Quiero agradecer especialmente a mi hermano Javier R. de Puerto Rico, que siempre me da una mano con los accesorios, y a Top Plus Custom de España, otro brother que me ayudó a encontrar algunas cosas que me faltaban. Síganlos a ambos en sus redes. Gracias hermanos. Y yo quiero saber qué opinas. ¿Te parecen necesarios? ¿Te parecen necesarios? ¿Te volaron la cabeza como a mí? Déjamelo en los comentarios. Nosotros leemos absolutamente todo. Y no te olvides de dejarme un riquísimo like, pues hermano no cuesta nada. También suscríbete al canal de Ninja House, activa la campanita, y compártelo con tus amigos, para que más gente se entere de que acá hay un canal que le rinde tributo 24-7 a las tortugas ninja. Yo soy Raffo Magia, ellos son Super Bebop y Mighty Rocksteady, y esto fue Ninja House. Abrir la boca. ¡Suscríbete al canal!